Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes que aquí para allá, contigo voy diferente Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes que aquí para allá, contigo voy diferente Perdona que te escriba esta de noche Y no me eches la culpa son mis pedos Se me acaba la paciencia y quiero verte Y ellos quieren revelarte mi secreto Porque yo, ay no he podido, no he podido cumplirte lo prometido No, no te he olvidado, tú más conmigo Porque tú, estás lejos y te quiero como a nadie Más de lo que hubiera querido Y te lo digo de frente, contigo voy diferente Corazón Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes que aquí para allá, contigo voy diferente Y es que por más que lo intento, tú no te vas de mi mente Y me tienes que aquí para allá, contigo voy diferente Perdóname si borro y se van las letras de más Hoy soy tan sincero como puedo Mi cuerpo nada baja una tormenta Recordando tu sabor almendra y menta Porque yo, ay no he podido, no he podido cumplirte lo prometido No, no te he olvidado, tú más conmigo Porque tú, parece que no sintieras todo este ciclo sin verte Vuelvo y te digo de frente, contigo voy diferente Corazón Baila salsa, ven Mientras regresa Música Perdona que escriba así de repente Digo voy diferente Todo el tiempo estás bailando suavecito en mi mente Digo voy diferente Tú eres especial, especial entre tanta gente Digo voy diferente Hay una tormenta en mi pecho que sacude fuertemente Contigo voy diferente Y quiero verte Música Diferente